He sentido la misma disperación, la misma disperación que sentí cuando era un niño y mi madre tenía 3 o 4 años y mi madre andaba a trabajar, y yo quedé en la casa, y me atacaba a la puerta de Angeu, de Angeu, de Angeu, y volví a que se volviera a mi madre. Yo tengo la culpa de que vos, de que vos estés, te estés muriendo. Porque yo, yo te contagiado, o sea, a través de un mendigo con tu tacita, yo te contagiado, y te estás muriendo. Pensa al bambino que se me hizo en testa. No, no, no. Pállale en español, consólalo. Pero diglo en español, pero. ¿Qué voy a estar diciendo? ¿Es posible? Que el cáncer no se... No se contagie así. No se contagie así. El cáncer no. No. Eres querido. Que me dejaras algo... Para que yo hubiera podido... Entenderte. Ahora que... Que no se como era. ¡Gracias! ¡Gracias!